Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de en qué consiste la cosmetología vegana o cruelty free y cuáles son las mejores marcas de labiales veganos. Pero antes de empezar, no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video. Gracias al aumento de los movimientos veganos y de protección a los animales, cada vez más son las marcas que se enfocan en tener productos que sean totalmente veganos o cruelty free. Puedes conseguir shampoo, jabón, maquillaje, todo tipo de cosméticos que puedan cumplir con estos requisitos. Pero, ¿conoces cuáles son las marcas? Vamos a hablar un poquito más sobre ellas. ¿Qué son los cosméticos veganos o cruelty free? Estos dos tipos de cosméticos suelen confundirse mucho porque su base es prácticamente la misma, el no maltratar a los animales. Pero no deben confundirse porque no son los mismos. Así que vamos a hablar de cuáles son sus diferencias. Primero, los cosméticos veganos consisten en que en ninguno de sus productos pueden ser de origen animal. Ni siquiera de los derivados. Deben ser completamente libres de cualquier tipo de origen animal. ¿Ok? En caso de los cosméticos cruelty free no es directamente así. Esto se refiere más que nada a que todos los productos realizados no van a ser testados en animales. Lo que implica que no hay ningún tipo de maltrato o explotación animal. Pero esto no implica que los productos no puedan tener algún tipo de origen animal. Así que al momento de comprar un producto, si quieres que este sea vegano, debes leer muy bien todos los ingredientes que están marcados en la etiqueta. Es por eso que se debe resaltar que que un producto sea cruelty free no implica que el mismo sea vegano. Y en sentido contrario, que un producto sea vegano no implica que no haya sido testado en animales. Si la etiqueta no dice que es cruelty free, este fue testado en animales. ¿Cuáles son las mejores marcas de cosméticos veganos? Seguramente estás buscando cuáles serían las mejores alternativas o marcas para comprar todo lo que son tus cosméticos y maquillaje. Por eso te voy a resaltar algunas marcas. Primero tenemos Tarte Cosmetic. Esta es una marca súper conocida por ser 100% vegana en sus productos. Además, ha dado la vuelta al mundo por la calidad de sus productos. Así que va a ser una increíble opción para ti. Después tenemos los productos de Too Faced. Esta también es una marca súper reconocida que destaca por ser muy buenos sus productos, por tener una excelente calidad, garantizar que son 100% veganos toda su producción y además puedes desechar sus productos sin ningún problema con pensar que van a contaminar. Además, suelen resaltar por sus sombras, por estos tener unos colores muy vívidos. Y después tenemos la marca de Kat Von D Beauty. Esta es una marca súper conocida en España, así que allí la podrás conseguir súper fácil en diferentes tiendas. Además, tienen muy buena calidad y tienen la garantía de ser 100% veganos. ¿Cuáles son las mejores marcas cruelty free que ofrecen labiales? Realmente lo que es el maltrato animal es un tema a destacar, que a todos nos preocupa y por eso buscamos lo que son las alternativas de diferentes cosméticos, como lo son los labiales, que sean totalmente cruelty free. Por eso te señalo algunas marcas que destacan en este mercado. Primero tenemos Urban Decay. Esta es la marca más resaltada por ser totalmente cruelty free. Además, sus productos son sumamente buenos, destacan en el mercado por su calidad y siempre han dejado claro desde un inicio que rechazan por completo el maltrato animal. Después tenemos lo que es la marca NYX. Esta marca ha sido aprobada por PETA, la cual es una organización que lleva muchísimo tiempo peleando por los derechos o por la protección animal. Así que si estás buscando una marca que sea totalmente cruelty free y de la cual puedas fiarte, NYX es la mejor para ti. Después tenemos la que es Lime Crime, la cual tiene colores super vividos en sus productos y son totalmente cruelty free. Así que podrás verte increíble sin tener ningún tipo de remordimiento de conciencia de que estos productos hayan sido testados en animales. Y por último tenemos Real Technics. Esta marca también es súper conocida por ser cruelty free en sus campañas y en su página siempre han dejado muy claro que sus productos son y siempre serán de este origen sin maltrato animal. Además, podrás conseguir una gran variedad de sus productos. Y eso es todo chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda o sugerencia háganos saber en la cajita de comentarios. Si les ha gustado no olviden regalarnos un like y suscribirse al canal. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.